Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Aquí comienza Impacto. Aquí comienza la dirección general Natalia Jaimes en la gerencia de Televisión Ciudadana y José Velázquez en la dirección general. Les decimos feliz noche. ¿Qué fue lo que pasó? Porque hubo un abuso de autoridad de un policía o de unos policías que según los testigos, cuando se cayeron en una curva en la vía Río Negro, una camioneta de la policía paró y porque estaban accidentados ahí el tipo, estando todos raspados el policía, en vez de decirles, ¿no se puede mejorar? ¡Ay, caramba! No, no lo podemos hacer. Se puede voltear, no sé. Bueno, de todas maneras, la idea es que el tipo, policía, abusó de su autoridad. Según dice la testigo, no se ve en el momento del escupitazo, pero acusó al policía que le escupió la cara al novio porque el novio no le quiso entregar y que por qué le querían inmovilizar la moto, que por qué. Si se habían accidentado y si la moto estaba ahí al lado, era porque se habían accidentado y el tipo, en vez de ayudársela a correr, lo que hizo fue insultar y exigirle y pues abraviar al pobre motociclista y a su novia, que fue la que al final no se aguantó y grabó. Por eso es bueno que siempre en un requerimiento policial ustedes graben, porque no faltan los que abusen, pero más adelante la vamos a pasar. También le vamos a mostrar cómo por esquivar un hueco hubo un muerto hoy en la vía Colorados-Bucaramanga o en la vía hacia Río Negro, en el barrio Los Colorados que pertenece a Bucaramanga. Va a decir el alcalde de Bucaramanga de pronto, no, es que esa vía pertenece a la concesión vial. No, no, alcalde. Esa vía está en la jurisdicción de Bucaramanga. ¡Qué pena! Así sea la concesión vial, pero es la responsabilidad, por eso vamos a invitar mañana al abogado Sergio Eduardo Toledo de Serra para que nos diga qué responsabilidad hay en este accidente a pesar de que haya una concesión vial. ¿Por qué este motociclista se mató? También le voy a mostrar cómo, ese motociclista en vida se llamaba Efraín Gómez Pacheco, les voy a mostrar cómo fue que intentaron robar el delincuente ese que intentó atracar a una constructora y le quemaron la moto, como donde tenemos otro video y también tenemos una amenaza que el hermano del atracador, que es contratista de la alcaldía y que vive en el barrio Alfonso López, quería denunciar a los amigos de la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga, dice que porque el hermanito no era atracador o no sé qué más cosas, amenazó con que iba a emprender acciones legales. Yo me voy a limitar simplemente para no dar palo ni decir nada, voy a nada más a mostrar la página que aparece en el Facebook, Yadir, para que abra la página de su Facebook y entre a Seguridad Ciudadana Bucaramanga Veta, ahí es donde pueden entrar todos ustedes. Miran que lo que yo digo o lo que voy a mostrar aquí no es mentira, no me lo estoy inventando, sino es Seguridad Ciudadana, porque no falta el bobo que vaya a la Fiscalía a poner una denuncia contra José Velázquez, porque José Velázquez pasó eso y eso no es así, o sea, uno se limita a pasar lo que hay en la página. Seguridad Ciudadana Bucaramanga, yo no sindico a nadie, simplemente ellos, la policía o los dueños de la página, son los que hacen esa sindicación, el juez de control de garantías o la Fiscalía. Les voy a mostrar también cómo Bayron Reyes de Club, CB, Twitter, Bucaramanga, habla también sobre la campaña Pinta Huecos y nos muestra un video donde están pintando huecos. En el norte, ¿cómo fue que mataron a un muchacho, a un jovencito? Le pegaron tres tiros, un sicario que llegó haciendo tiros al aire para amedrentar a unos muchachos, entonces en esos tiros, un tiro le pegó a la puerta y el muchacho salió a hacerle reclamo, mano, ¿por qué me disparan aquí en la casa? De pronto matan a mi mamá. Entonces, el sicario no se aguantó nada y que habían contratado a los otros para matar y tengan, le pegó tres tiros al pobre muchacho. También les voy a mostrar cómo todas las siete obras de la alcaldía de Bucaramanga presentan retrasos, según lo que dice la Contralora de Bucaramanga y la veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Por esa razón, vamos a mostrarles a ustedes lo que pasa allí. Bien, ¿cómo en San Pablo, sur de Bolívar, los terroristas del alianza FARC y el ELN siguen queriendo amedrentar a la población civil y el ejército, la policía y la Fuerza Aérea y la Armada siguen tratando de darle tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos? ¿Cómo el video de los ratas alrededor del cacique roban a mujeres exclusivamente y cómo fue que los cogió la policía y un grupo de ciudadanos? Está el 923, donde le deconan la moto y se la ponen perfecta para que con una impresión no le rayen la moto, sino que se vea bien hermosa. ¿Cómo por irrespeto a la autoridad fue capturado un vendedor de CD's en Cañaveral? Porque los policías le estaban diciendo que no obstruyera la vía. Y es cierto, mire, va uno a entrar a Cañaveral, va por la autopista y entra a Cañaveral y apenas entra ahí a la curva, donde está, creo que es, bueno, antiguo Cajazán Yumbo, no sé cómo es que se llama ahora, las muchachas y los vendedores de CD's en plena vía y cuidado, usted lo va a tocar o se le acerca con la moto o con el carro porque le echa el madrazo y todo. Entonces aquí porque los policías le dijeron retírese, entonces resulta que el policía, perdón, resulta que el tipo se le alzó a los policías e intentó agredirlos, por eso lo esposaron, lo tiraron al piso y bien como debe ser. Y todas las groserías que le dice este muchacho, los policías deben atar con fuerza, es cierto, cuando hay irrespeto a la autoridad. De resto no pueden abusar, pero sí deben atuar con mucha fuerza, con mucha fortaleza. También le voy a mostrar cómo en Ocaña, un vehículo que habían contratado la Comisión Judicial para ir a arreglar un problema, resulta que tal vez impericia el conductor, el mal estado de la vía o el exceso de velocidad. Lo cierto fue que el automóvil, ¿cómo es que se llama? Un Renault 9, color verde oscuro, se fue a un abismo, rodó varios metros, se murieron dos personas, varios quedaron heridos de esa Comisión Judicial. También cómo en Piedecuesta fue que capturaron al fletero, cómo con un carro lo tumbaron la moto y lo hicieron caer. Entonces, ¿con qué tenemos? Vamos a arrancar de una vez. ¿Cómo fue la muerte de este motociclista por esquivar un hueco en la vía Bucaramanga a Sierra Negro, en el barrio Los Colorados, que pertenece a Bucaramanga? Huecos que hemos señalizado algunos de los motociclistas, huecos que le decimos al alcalde que se los estamos pintando, es para que los tape, no para que digan que hay politiqueros, que hay intereses de eso. No, alcalde, es para que los vea la gente y para decirle a usted que tape los huecos, que invierta la plata, la sobretasa, la gasolina y los impuestos que nos cobran ahí tapando esos huecos. Por culpa de uno de esos huecos fue que se mató un motociclista. Y según el abogado Arto Taledo Ramírez, cuando una persona se accidenta o muere por un hueco el mal estado de la malla vial, la familia o los que sean pueden denunciar penalmente por homicidio culposo tanto al secretario de Infraestructura como al alcalde de Bucaramanga. ¿Qué fue lo que pasó? Nos cuenta este testigo que nos grabó y nos envió este video del accidente esta mañana a las 7 y 30 de la mañana. Nos encontramos acá en el accidente. Según relatan los testigos, el conductor de la moto por esquivar este hueco fue que colisionó con la mula y produjo el accidente. Ya se realizó el levantamiento del cuerpo, se procede a dar vía. Es lo que tengo conocimiento hasta el momento. Gracias a mi amigo Julián por esa información y ese video espectacular que nos mandó del accidente de esta mañana. Saludo para los amigos guardias de seguridad y demás personal del Centro Comercial La Quinta en Bucaramanga, que hoy tuvimos el placer de saludarnos a mi amigo y tocayo José Pinzón, a Gerson Yair, otro guardia de seguridad que nos hizo el saludo motero allá. Saludo motero para ustedes, mis hermanos. También para el taxista Pedro Plata, en el Mutis para Jason Quirós y su señora esposa Viviana y también a mi amigo el abogado Sergio Eduardo Toledo Becerra. Quedó muy oscura todavía, creo. Seguimos. Mire lo que ocurrió con los amigos del Club Twister Bucaramanga que pintaron el hueco o pintaron varios huecos cuando ellos se reúnen y así es que van a ser todos los presidentes de todos los clubes, los cuales esperamos que sean leales de la mayoría ciudadana Poder Motero y OTV, Operación Tránsito Bucaramanga. Porque dentro de ese grupo que hemos creado en el WhatsApp hay uno o dos que son falsos, que pertenecen a una tan UCAN, Unión de Motociclistas del Área Metropolitana, UCAN, no sé. Algo así. UCAN. Entonces, piras con eso o con otra que se llama disqueas o motos que no congrega nadie que son todos arrodillados con el tránsito de Bucaramanga y apoyando a todos. Entonces, de todas maneras, lo que le pretendo decir a todos es que, por favor, leales, no con la politiquería, sino apoyando a los motociclistas, no estamos apoyando a nadie. Nosotros simplemente queremos que nos respeten los derechos. ¿Cómo fue que intentaron robar y le quemaron la moto a este presunto delincuente que atracó, dice la seguridad ciudadana Beta Bucaramanga, la página seguridad ciudadana Beta, que la novia fue la que le prestó la moto al fletero para que intentara robar y uno de los obreros se dio cuenta, intentó desarmar a Rata y con el mismo que le disparó al obrero, le quitó el revólver al obrero y le metió tres tiros a Rata que hoy se debate entre la vida y la muerte. Según el subcomandante de la Policía Metropolitana, el hecho inició cuando dos delincuentes en una moto llegaron a asaltar a un ingeniero encargado del pago de la nómina. Dos delincuentes llegan con arma de fuego e intimidan a un ciudadano, el cual iba a pagar la nómina a las personas que tenía contratada para la obra. Sin embargo, uno de los obreros se percató del hecho, desarmó al delincuente, lo hirió y, como se observa en este video, fue respaldado por demás compañeros que se le unieron y destruyeron la motocicleta que utilizaban los ladrones. Se abalanza contra el delincuente, recibe el obrero una lesión de las extremidades inferiores, sin mayor gravedad, afortunadamente, desarman al delincuente y le ocasiona unos disparos. Los enfurecidos trabajadores incendiaron el vehículo como rechazo a la actitud de estos sujetos que pretendieron llevarse el dinero ganado durante toda una semana de labores. Las personas que se encuentran en la obra inmediatamente queman la moto en la cual se desplazaban los delincuentes y la Policía Nacional ya está tras la pista de otro ciudadano que muy posiblemente se encontraba también haciendo partícipe del hecho punible y que al ver dicha situación, huyó de manera inmediata del lugar de los hechos. El delincuente herido fue trasladado a la clínica La Merced, mientras que su cómplice logró huir en otra motocicleta. ¿Cómo fue que le prendieron la moto? Y hoy, dice la página de seguridad, entra a la página de seguridad ciudadana Bucaramanga-Beta para que no digan que es que José Velázquez está acusando a alguien o que está sindicando y que van con la fiscalía como han ido y todas las demandas han resultado a favor mío. Mire, ¿qué es lo que dice de tanto el tipo que resultó ser el fletero como el hermano del fletero que amenazó a los de la página también? Y que la novia del tipo, la dueña de la moto, está intentando recuperar el chasis de la moto quemado así para, no sé, arreglar la moto tal vez. Pero, ¿qué es lo que dice la página de entre ustedes allí? Seguridad Ciudadana-Beta. Seguridad Ciudadana-Bucaramanga-Beta. Donde usted puede subir videos de ratas, de abusos, de autoridad, de lo que sea. Y ahí tenemos la página, ¿la alcanzamos a mirar? Ahí no. O en el perfil de José Velázquez, José Velázquez Pereira en el Facebook, ahí aparece. No, entra al perfil de José Velázquez y en el perfil de José Velázquez Pereira, en el Facebook de José Velázquez, ahí aparece también en el perfil porque yo lo compartí. Saludo motero para una gran mujer que está en San Gil viéndonos en este momento, Elizabeth Sánchez Cominos. Y mi amigo, su hermano, el gran líder de los motociclistas de San Gil, Juan Carlos Sánchez Cominos. También para mi amigo Lubín Galán, su señora esposa Gladys, sus hijitas Carolina. Bueno, todas las muchachas, las nietas y las hijas de mi amigo. También para Andrés de Club TBS Apache, que está en sintonía. Señor, ¿quién más? Para los amigos de la veeduría Poder Motero, el Felipe Hernández de Joker Biker, Diego CZR. Bueno, muchos amigos que nos siguen sintonizando. Hoy, lamentablemente, mataron a un cura en Montería. Un atracador por robarlo mató al cura. La comunidad lo cogió, lo linchó, casi lo mata. Le dieron tan duro que hasta la ropa le quitaron, pero el tipo mató al cura y la policía tuvo que proteger al atracador porque la gente lo quería matar y por poco lo matan. Yo no puedo mostrarle la foto porque es muy sangrienta cuando el tipo está todo ensangrentado y desnudo en una calle de Montería y la policía protegiéndolo. Tengo los videos, pero ustedes lo van a ver también en la página de seguridad ciudadana Bucaramanga. Seguimos. ¿Cómo es que Bayron Reyes de Club Twister se ve? Empezó a pintar los huecos con su grupo de amigos. Pégueme las dos nóticas ahí seguiditas, háganme el favor. Club Twister se ve de Bucaramanga en la campaña Pinta Huecos Salvavidas que realizamos el pasado fin de semana en Pesó y que los clubes de motos siguen haciendo señalizando los huecos porque cuando los señalizamos con pintura blanca, no con aerosol ni spray de colores ni nada, sino con pintura blanca, miren a ver cómo los pintamos, los señalizamos y los hacemos visibles. Porque hoy el director de tránsito me lo encontré en la Quinta, en el Centro Comercial La Quinta, allá en Cinamón, un restaurante que queda en el sexto piso del Centro Comercial La Quinta, y el director de tránsito estaba molesto, me hizo reclamos. Dijo, ¿usted piensa que me van a mover a mí? ¿Usted piensa que me van a asustar con todo eso de pintando huecos? Ahí los vi, la 18 cuando estaban pintando y casi les echó, fueron ganas de echarle el carro por encima. Y le dije, director, ¿y por qué no nos echó para haberlo acusado de lesiones personales culposas? Hubiera matado a alguien homicidio culposo. Dijo, yo no me voy a caer, yo no le tengo miedo a nadie y aquí estoy, aquí va a seguirse estando. Ya se le acaba el periodo, tranquilo, doctor. Usted ya dijo, bueno, ¿qué dice Bayron? Ahora sí, el Cruz Twister que está señalizando los huecos. No tiene audio, bueno, de todas maneras aquí mi amigo Bayron está diciendo que, Dios mío, qué desastre, está diciendo que empieza a señalizar las vías de la ciudad, los huecos más visibles, los huecos más peligrosos, pintándolos con el Cruz Twister CV de la ciudad de Bucaramanga. Y tenemos las otras imágenes, el video, de lo que él hace con esos, pintando los huecos, con el Cruz donde están los miembros. Mandemos el siguiente video. Vamos al Cruz TV Twister Bucaramanga y estamos pintando un hueco para salvar una vida. Y están los demás amigos del Club Twister CV Bucaramanga. Felicitaciones muchachos, muchas bendiciones y que sigan en esa labor. Y que tranquilos que no están cometiendo vandalismo, como de ciertos policías, que ofendidos porque la página Operación Tránsito Bucaramanga les da duro y la veeduría ciudadana poder motero también a los policías torcidos. Esos policías ahora disqueparando a los motociclistas que están señalizando los huecos. ¿Cómo les parece? Y dándoles duro. Bueno, vengan para acá de una vez, porque esto no se puede conseguir así. Saludos para los amigos de Maquia Especial en la Carrera 22, entre calles 36 y 37. Saludos para Edwin García, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Gracias. Seguimos. Vamos con la siguiente nota. Ay, caramba, me salí de aquí donde era. Saludo para el Capitán Jesparro Bolívar y para Jaime Bravo, organizador del encuentro de Bagué, donde van a ir los clubes de motos de Bucaramanga. En medicina legal. ¿Qué pasó? Ahora vamos en el norte de Bucaramanga. ¿Cómo fue que mataron a un muchacho porque le salió a hacer reclamos? A otros que salieron armados, dice que a hacer disparos a la casa y el muchacho porque le dijo, cuidado, matan a alguien aquí entre mi casa, por favor, mire que hay una niña. Entonces, el rata, que iba con otro, le pegó tres tiros y lo mató. En medicina legal, el hermano, el joven Oscar Javier Contreras, aseguró que los hechos se presentaron cuando un sujeto llegó haciendo disparos al aire y uno de estos impactó en la puerta de la casa. Mi hermano salió, llamaba la atención y él se fue a hablar con el man y el man llegó y sacó y le pegó los pepasos a él. Yo fui a alcanzarlo, a ver si lo podía alcanzar para salvarlo o a que uno se metiera allá y no me dieron tiempo. El man llegó y le disparó. La familia asegura que el joven no tenía problemas con la persona que le disparó y que la situación se habría presentado por un reclamo que le hizo la víctima. Mi hermano no tenía nada que ver en ese problema ahí con ese man. Ellos sí tenían broncas, pero el man que traía ahí lo traían era para dispararle a otros muchachos. A mi hermano no tenía nada que ver en ese cuento, sino que el sello no era de rabia y eso porque le dispararon y que él estaba preparado en la puerta con la hija mía. Y entonces mi hermano salió a llamar la atención y el sello no era rabia por eso y le quedaron ahorita los hechos. La policía investiga este hecho que cobra la vida de otro habitante del norte de Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad. La calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo motero. Lo que dice el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Camilo Beltrán Domínguez, y los miembros de la veeduría que constituyó las Cámaras de Comercio para vigilar que se cumplan los cronogramas, que se cumplan lo que dicen los contratos de las 7 horas que al tiempo quiso hacer el alcalde de Bucaramanga, ya terminando su periodo, que causan incomodidad, que tienen la ciudad colapsada, que tienen vuelta nada a Bucaramanga, que se necesitan las obras, sí, pero una un tiempo, otra despuesito y con un plan de manejo de tráfico. Pero no así como lo están haciendo, que están perjudicando a la comunidad. Entonces, la Contralora de Bucaramanga también se puso las pilas y dijo que presentaban retrasos y que se necesita más plata para hacer esas obras. ¿Será que qué? ¿Qué dice la Contralora y qué dice la Cámara de Comercio? El ente de control coincide con la veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga al encontrar que todas las mega obras tienen retrasos. Según el informe, es el proyecto intercambiador del mesón de los Búcaros el caso más preocupante. A la fecha debería llevar un avance del 43% y tan solo se ha progresado el 12.5%. De acuerdo a los informes de interventoría y de acuerdo a los estudios que hicieron nuestros auditores, van a requerir adiciones en dinero y adiciones en tiempo. Hay que aclararle a los ciudadanos que cuando decimos adiciones en dinero no significa necesariamente sobrecostos. A la fecha no hemos encontrado sobrecostos en ninguna obra. La Contraloría también halló que las obras del tercer carril debían tener el 36% de ejecución, cuando apenas se ha hecho el 5.2% del proyecto. Muchas de estas obras tienen deficiencias en planeación, lo que genera que en el momento en que inicie la obra encuentren cosas que no se habían manifestado en esos estudios y requieran adicionar para poder cumplir con el objeto contractual. La falta de planeación en el intercambiador del Mutis generó retrasos del 14% del total de la obra, pues no se contempló que la salida desde el puente de la novena debía ser de tres carriles. Finalmente, la Contraloría asegura que otro proyecto que le inquieta es la planta del Ixiviados, que debe terminarse en tres meses y pidió un adicional en tiempo por el mismo periodo. En la cual se establece en el contrato un plazo de tres meses y a la fecha están solicitando un adicional de tres meses y 0% de ejecución de la obra y también se proyecta un adicional en dinero. Eso preocupa a la Contraloría de Bucaramanga por eso que es evidente, además de una violación al principio de planeación, no sabemos qué es lo que pasa en un 0% de ejecución. El común denominador en las obras según el estudio de la Contraloría es la falta de previsión y planeación, que hasta el momento deja adicionales en tiempo y dinero en todas las obras. Bueno, hay atrasos, se necesita plata. ¿Qué más se necesita? Necesitamos que se acabe esa vaina, porque el mesón de los Búcaros está fregado. Está cerrada la vía a la costa, cerrada la vía a San Alonso, cerrada la vía a Mororrico, cerrada la vía a San Francisco, a Alarcón, la vía al centro de Bucaramanga. Y yo no sé por qué construyeron una obra y el plan de tráfico que hacen es más incomodidad. ¿Por qué no habilitaron siquiera un carril hacia el norte y otro hacia el sur? Para que en esa vía por lo menos pudiera pasar la gente, así sea con paso restringido. Pero no llegaron y bloquearon todo, total. Qué mala planificación de las obras y por eso es que la gente está inconforme y por eso es que la gente no le va a votar al Partido Liberal. Porque saben que los concejales de Bucaramanga le aprobaron todo eso al alcalde, a pesar de que se le cayó la valorización de que quería meter cámara de fotomunta y que todos esos concejales, todos los 19 concejales de Bucaramanga resultaron con el cuentico raro de que ellos no sabían que le aprobaron al alcalde dándole facultades extraordinarias para que fregaran a la gente. ¿Se necesitan las cámaras de fotomultas? Sí, sí las necesitamos porque hay mucho vándalo, mucho destatado, mucho incultura ciudadana en moto y en carro y en taxi. Sí se necesitan, pero no así como lo estaban planteando, donde la gente no va a tener ni siquiera derecho a defenderse, que con carritos andando por la calle, que no, no, las fotomultas que se vean tienen que ser con agentes de tránsito. O en los semáforos sí, pero los que obstruyan la vía, los que se coman los semáforos, los que estén haciendo cualquier barbaridad y con cierto tiempo de parqueo, por ejemplo. Yo me paro en una avenida y me paro más de cinco minutos, ahí sí va la fotomulta automática. Pero no que se paró y de una vez tenga la fotomulta. No, pero sí hay que judicializar y que hay que sacarle la multa a los motociclistas que se meten por los andenes, a los que se partan los separadores, a los que se meten en contravía, a los que se comen los pares, a los que hacen giros prohibidos. A todo eso sí, hay que hacerlo. Sí se necesita y hay que hacerlo, pero no con ese negocio así. Que dice lo que dijo el doctor Sergio Toledo Ramírez, ayer fue grave y me gustaría volverlo a invitar mañana, pero bueno. ¿Qué fue lo que ocurrió en el sur de Bolívar? ¿Por qué la policía estaba escoltando a los erradicadores de droga, está dando seguridad a los erradicadores de la erradicación manual? Entonces, hubo un ataque a la guerrilla, hirieron dos policías, pero mataron tres guerrilleros y capturaron una viva. Entonces, la guerrilla, en retaliación, montó un carro bomba en el San Pablo, sur de Bolívar. Un pueblito pequeño lo querían destruir con un carro bomba. Y lo triste es que la gente no dice nada, la gente no denuncia. Pero la policía supo, el ejército supo y la fuerza aérea armada y desactivaron esta amenaza terrorista. Policía refuerza su trabajo en las calles del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, luego de que se dieran las vagas en combates y de igual forma se desactivara carga explosiva en una de las calles de este municipio. Encontró un artefacto bajo poder en una de las calles del pueblo que fue oportunamente neutralizado. De acuerdo a las informaciones preliminares que tenemos, se trataría del modo de intimidación que tienen estos grupos terroristas contra la comunidad, pretendiendo algún tipo de extorsión. La fuerza pública permanece alerta en la zona, manteniendo el orden en el sur de Bolívar, luego de los enfrentamientos. Se espera que el control en la zona permanezca por la tranquilidad de los habitantes de San Pablo y zonas aledañas. Nosotros permanentemente hacemos revisión de las informaciones de inteligencia de los grupos que pueden estar a punto de afectar cualquier área de nuestra jurisdicción y en este caso, pues el sur de Bolívar corresponde policialmente al departamento de policía Magdalena Medio, con sede aquí en Barranca Bermeja y continuamos trabajando. Tenemos el personal suficiente, el personal capacitado y la inteligencia para detectar este tipo de actividades, no solamente en contra de la fuerza pública, sino en contra de la comunidad. Bueno, eso es lo que dice el comandante regional de la policía, pero grave porque de todas maneras la guerrilla en alianza, los terroristas siempre quieren hacer de las suyas atemorizar a la población y no le hacen daño a la policía ni al ejército, sino a la pobre gente que está trabajando y extorsionándolos, además, ahí, Dios mío, es que cobrándoles impuestos de guerra. No, joda, estamos hechos. José Pinzón y amigos Gerson Yair, de la Seguridad Delta, que estaban en la quinta, muchas gracias, un saludo, motero. Allá donde me encontré a Rafael Horacio Núñez, al director de tránsito que dice que Bucaramanga, ¿para qué le estamos pintando los huecos? Pues, doctor, para que no nos matemos. Así de sencillo nomás. Ahora mostrémosle cómo en la vereda Granadillo, de Piedecuesta, los niños protestaron. ¿Protestaron por qué? Porque aquí al gobernador se le llena la boca de agua diciendo es que en Santander estamos trabajando por la niñez, por la educación. A mí no me importa si hay siete escuelas que no tienen maestros. A mí no me importa si los niños reciben clase en una carpa, en un patio. A mí no me importa si Santander, Santander. ¿Qué protesta la de los niños? ¿Qué cachetada dieron a los políticos y a nuestro mandatario por el descuido que tienen tanto el municipio de Piedecuesta como la gobernación de Santander a los pobres campesinos, a niños pobres? Y así no quiere que haya guerrilla o que haya delincuencia o que haya inseguridad en las ciudades. ¿Por qué? Porque la gente, claro, viendo que el campo está mal, pues se vienen para la ciudad y el problema es peor. ¡No más atrás, queremos a la final! La falta de terminación en las obras de una escuela fue el detonante que llevó a la comunidad de la vereda El Granadillo de Piedecuesta a protestar frente a la alcaldía del municipio, pues según ellos la obra lleva 14 meses sin que se realicen los trabajos. Ya los padres de familia hoy dijeron que ya no podíamos aguantar más, ya hay más de 100 estudiantes estudiando allá, ya hay como 20 o 30 estudiantes que no están yendo porque están enfermos. Tenemos un problema con la electricidad porque nosotros estamos estudiando en unas carpas en la cancha de la escuela, entonces por encima de las carpas pasan las cuerdas de la alta de la luz, entonces ya no, cuando usted toca la malla le pasa corriente, la cocina, también las señoras, las manipuladoras también no pueden estar lavando porque medio tropiezan la malla y ya una señora se vio afectada. El secretario de Educación, la única solución que nos da es que salgamos a vacaciones, que ellos no tienen los recursos para contratar, que solucionemos por nuestro lado y ya los niños se están enfermando porque están estudiando en carpas, creo que eso es triste, estamos en un siglo XXI donde no merecemos, el campo merece una mejor educación. Como si esto fuera poco, dejaron unas cabinas sanitarias para que fueran usadas por los alumnos, pero por falta de mantenimiento fueron selladas y los olores están causando un problema de salubridad. Desde hace tiempo los estudiantes vienen recibiendo las clases diarias en carpas, entonces la inclemencia del tiempo, que el verano, que el invierno los ha afectado, entonces no se ha cumplido y se había dicho que el 17 de junio se ha entregado la obra y a la fecha, hoy 15 de julio, pues no se ha cumplido. Pues sí, se gestionó ante el Ministerio de Educación Nacional, FONADE y Ley 21, unos recursos para el arreglo de cuatro instituciones educativas en sus sedes, obras que efectivamente han tenido una demora por parte del contratista. Las obras, según los informes de FONADE, los informes de infraestructura local, han avanzado en un 90% y se ha hecho el pago por parte del municipio de ese 90%. El llamado es para que la administración local solucione esta problemática, pues según el secretario de Educación, es por falta del contratista, a quien supuestamente ya se le ha cancelado el 90% de su presupuesto. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, FOR BLAS, como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta FOR BLAS, Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, FOR BLAS. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871, Carbón y Leña Cañaveral. Lance Cámaras y Alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados, IcVicción. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Mire, hay que tener mucho cuidado, por favor, sobre todo las niñas que vienen o van especialmente en motobivis. Hay un grupito de seis delincuentes, seis ratas, flacuchentos, lagartijas y entre eso uno negro alto flaco, todos con una cara de viciosos y de ratas que no se las quita nadie. Están alrededor del Centro Comercial El Cacique, pero no por la parte de abajo sino por la parte de arriba yendo como hacia el Tejar, bueno, yendo hacia las Zapamangas o por la carretera antigua o por la carretera transversal oriental. ¿Qué pasa? Hay unos que están ubicados estratégicamente, uno aquí le hace la señal que ahí va, que ahí sabía esto y entonces el otro tal le sale y tumban a las muchachas de la moto o le roban los bolsos o los celulares o los que tengan. Son unos desgraciados cobardes porque están atacando mujeres. Otros, ahí mismo, en el puente peatonal que da el cacique, hay uno ubicado al lado de una señora que vende tintos que es cómplice de los ratas y otro que se hace al otro lado y otro que se hace en la mitad, abajo. Entonces, cuando se sube alguien a atravesar el puente peatonal, bien sea llegando del cacique, saliendo del cacique, perdón, o yendo hacia el cacique, el rata que está abajo, el negro, que es el campanero, le avisa a los dos ratas de arriba a quien salen con cuchillos a amedretar a las muchachas y a los hombres y a atracarlos, a robarlos, pero especialmente los preferidos, las víctimas preferidas son mujeres. Hoy, la comunidad cogió unos ratas, se salvaron, porque en el momento en que cogieron después de que habían atracado a unas personas en el puente peatonal, que es cada rato que atracan y todos los días y además venden vicio en ese sector otras viejas, unas muchachas hasta bonitas las viejas, pero miserables ratas también que son viciosas y venden vicio. Se salvaron, porque llegaron los policías y no los cogen y le dan una muenda, pero así tremenda como le dieron al rata que mató al cura en Montería esta noche. Aquí está, aquí está el video, bueno, en este sector, este es tomado, párelo ahí, párelo ahí, este es tomado del centro comercial en Cacique. En ese sector, cuando va del viaducto La Flora hacia Florida Blanca, al lado donde se hacen los tachis, más adelante está el puente peatonal y ahí se hacen los ratas, eso, así me gusta, con el cursor suavecito y ahora, yo no sé si alcanza a salir uno de los ratas que se ve, bueno, lo cierto es que al frente, donde hay una construcción, allá se hacen los ratas, especialmente para atracar a las muchachas, bueno, estos que están ahí son tachistas, de todas maneras, este video lo enviaron para que la gente esté alerta y sobre todo las mujeres estén alerta y traten de no dar papaya porque están robando en ese puente peatonal y están robando a las mujeres que van en Biwis, hay campaneros de los ratas en ese lado que le avisan a los otros que están ahí para que roben y atraquen a las mujeres, venga, porque ya no alcanzamos a ver a las ratas, pero de todas maneras, yo creo que, a mí me parece que subí el video, pero me equivoqué porque pensé que de verdad lo había puesto allí para que lo viera la gente, porque es importante que se den cuenta que la policía no está actuando, bueno, lamentablemente eso pasó. Ahora vamos a ver cómo en Style 923, aquí, donde vean usted este símbolo de la avenida La Rosita, entre carreras 24 y 25, Style 923, donde está Sergio y Eduard, que son los decoradores, del Chiqui Ferrer, Style 923, le personalizan la moto, o sea, le toman una foto a la moto, ¿cierto? Sea la Vigui, sea la FZ, sea la Pulsar, sea la moto de alto cilindraje, sea la que sea, la moto pequeña. Usted dice, yo quiero un diseño que le pongan de mi tiracomis favorita, o yo quiero que le ponga un diseño de agresivo, o un diseño de mi familia, lo que sea, del hijo, y él le hace el diseño, le toma la foto y le hacen la impresión y se la colocan a la moto. No es con cinticas aquí que, y luego con un bisturí lo iban cortando, rayándole la pintura a la moto, no, es técnicamente así como lo hace en el Style 923. Queda en la avenida La Rosita, usted va bajando por la avenida La Rosita y allá va el Chiqui Ferrer, ese que está ahí parado en la señal de tránsito que la está teniendo con la espalda para que no se caiga, este es el Chiqui Ferrer, ahí está el coronel, que es un hombre retirado el ejército que maneja esta motocicleta de alto cilindraje, está en 923 Avenida La Rosita donde usted ve esos diseños porque es que allí es arte y diseño. Mire esta motocicleta, una Z1000 de un muchacho que se vino de Sanquil, aquí donde la está decorando Sergio y Eduard, escuchemos lo que dice ahí o veamos lo que dice allí. Ahí no dice nada, ahí no dice nada pero de todas maneras el hombre la está decorando. En el local 116 del centro comercial Gratamira en Mega Marcas. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Mega Marcas está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 En Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña comidas rápidas al carbón Ya probaste la hamburguesa de la casa Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ya saben ustedes hay que ir a la glorieta del parque de San Francisco si usted vive en el norte de Bucaramanga si le queda cerca del centro pues vaya al centro en el edificio Bancoquia en el séptimo piso de la calle 35 entre carreras 17 y 18 si le queda cerca cabecera pues vaya ahí al lado del calle de cabecera diagonal en Manejar de cabecera vaya al parque de la cumbre si está en la cumbre en Florida Blanca o si está cerca de la dirección de tránsito ahí hay otra oficina de Manejar si está en Girón cerca al parque de la nieve de Girón a una cuadra ahí está Manejar si está en Lebrija también en todas partes está Manejar para que usted aprenda a manejar en la escuela de automovilismo de Manejar ¿cierto? tiene escuela de automovilismo Autoclass se llama si tiene una casa en arriendo o en venta también la inmobiliaria de Manejar le ayuda si tiene que comprar un seguro pues también el SOA todo lo debemos ir a comprar allá y además nadie sabe cuándo se va a morir este muchacho que lo mató a la tractomula en Colorado por esquivar un hueco él nunca pensó que se iba a morir pero yo me pregunto ¿él sí compraría la póliza a Cispol Vida de Manejar? porque es que muchos se mueren se matan porque nunca pensaron nunca pagaron mil pesos diarios de la póliza a Cispol Vida y no dejan pago ni siquiera el entierro o dejan a la familia en la absoluta ruina si es la esposa la dejan sin nada o si es papá si ellos ven por la familia la dejan cruzado de brazos compre la póliza mire si se muere le dan 30 millones de pesos al menos para que pague el entierro y queden bien en la casa si queda mocho ciego cojo o lo que sea le dan 40 millones de pesos si usted dura accidentado que no se murió pero duró en la clínica por cada día que hay en la clínica le pagan 40 mil pesos o sea es como si usted estuviera trabajando mejor entonces compren los seguros el manejar que de irrespeto a la autoridad cuando usted va para Florida Blanca y le da por entrar al centro comercial Cañaveral o a la Florida resulta que usted se va para meter a la Florida es el centro comercial a la Florida se va a meter al lado y como traen cuando en toda la esquina le salen unas viejas y unos tipos vendiendo pero es que se le tiran a los carros y se le tiran a las motos y cuidado a uno los toca porque de madrazo no se le bajan pues hoy unos policías están patrullando venden piratería que deben judicializar por vender piratería están trabajando que derecho a trabajo si pueden trabajar pero no vendiendo ilegal es como si vendieran droga porque vender CDs piratas es ilegal como ilegal es el que compra entonces por esa razón los policías están actuando bien y lo que yo le digo a los policías persona que se porte grosero para el piso esposado pues así le dieron a este tipo ¿qué es lo que decía? ¿por qué el irrespeto a la autoridad? ¿por qué eso? vuelvo a repetir el video porque esto es lo que le pasa a las personas que respetan a la autoridad sea hombre o sea mujer pero se ponen irrespetuosos con la gente hay que darles así uno lleva las de perder por eso es que es ser respetuoso de la ley ser respetuoso de los policías saludos para los buenos policías que nos están sintonizando también saludos para María Fernanda que la vi como asistente que trabajó aquí en TVC y la vi como asistente en una campaña política saludos para el sargento Bocalegra de la emisora del ejército nacional oiga ya que digo ejército nacional señor coronel Capera y señor general Zapateiro hay un tipo que es del colegio militar que tiene una camioneta una vez en Berracó porque yo lo grabé que el tipo se paró frente a la electrificadora en toda la mitad de la vía y dejó la camioneta ahí había un carro parqueado a la derecha y él se paró al lado de ese carro en toda la mitad de la vía porque yo lo grabé que problema o no y después se puso a hablar a echar pestes de José Velázquez a hablar unas barrabasadas terribles además me contaron un chismecito que lo mandaron por allá en una misión a llevar el agua a los indecitos de la Guajira y le dieron el ejército le dio los viáticos y es que él cobrándole los viáticos a los que iban o sea cobrándole bueno bájense cada uno de 30 mil para la dormida y para la comida además dice que roba a sus propios compañeros no voy a dar el nombre porque estoy esperando que me lleguen unas pruebas pero donde sea así se le acaba la vía a este tipo a este suboficial creo que es se le acaban casi 25 años de servicio en el ejército porque no sea pícaro y para que no se meta con José Velázquez porque se las puede dar de muy arrecho y de muy grande pero ya me contaron cómo es la historia y me están esperando que me lleguen estoy esperando que me lleguen las pruebas porque o sea el ejército nacional y el uniforme camuflado se respeta señor allá hay hombres de honor hombres de bien no delincuentes no personas que se comporten mal y menos que se comporten como barbaritas hablando mal de otro hombre yo se lo digo y lo estoy diciendo aquí de frente y sin miedo y si tengo que mostrarle la foto y el video de cuando cometió la infracción y el video de cuando estaba hablando José Velázquez pues lo voy a hacer aquí se lo voy a mostrar aquí porque yo sin gracia de Dios para morir nacimos yo no le tengo miedo a nadie yo lo único que le tengo miedo es al Todopoderoso y a mi señor Jesucristo fallarle de resto nada bendito sea el señor Dios Todopoderoso porque dice la palabra de Dios mía la justicia yo pagaré yo dejo en manos de Dios pero vamos a mostrar eso bueno seguimos en Ocaña una comisión judicial que iba para hacer una inspección o no sé qué cuestión de todas maneras cogieron un carro contrataron un carro particular de color verde un Renault 9 creo que era o el conductor inexperto no tuvo pericia o iba corriendo mucho y le quedó grande la curva lo cierto es que se fue a un abismo rodó varios metros cuando rodó dos se salieron pero dos quedaron adentro aprisionados y se murieron y quedaron tres personas heridas o dos heridos ¿cómo fue la cosa? que es la noticia que nos traen los heridos registrados el día anterior en la vía hacia el corregimiento de Buenavista reciben atención médica en el hospital regional Emiro Quintero Cañizares de donde se da un reporte oficial es de recordar que los ocupantes eran cinco y dos de ellos infortunadamente perdieron la vida no son básicamente fracturas tramos cerrados abdominales pero que desde el punto de vista neurológico son pacientes que no tienen compromiso neurológico por tanto son pacientes que da espera que se tomen decisiones con mejor precisión la comisión judicial se dirigía hacia el corregimiento de Buenavista para adelantar una diligencia de sucesión patrimonial según los relatos la falta de reacción oportuna del conductor para controlar el timón del vehículo provocó el rodamiento del mismo unos 300 metros en instantes cuando subían hacia el centro poblado para dirimir un litigio de linderos entre campesinos de la región pese a los traumas que sufren los profesionales relataron los hechos no porque prácticamente nosotros en la segunda vuelta que dio el carro entonces nosotros salimos lo primero que salió fue el perito yo quedé más o menos a 3 metros abajo y el otro compañero Algemiro que es el compañero de juzgado quedó como 4 o 5 metros abajo ya siguió el carro dando volteretas y el abogado también de la parte demandante quedó como unos 10 o 15 metros abajo estas personas fueron socorridas por campesinos de la región quienes llamaron oportunamente a los organismos de socorro y a la policía nacional quienes los trasladaron al centro asistencial el abogado Rubén Darío Conde de 51 años y el conductor del vehículo identificado como Daniel Vargas de 48 años fueron las víctimas fatales del accidente íbamos subiendo y normal el conductor bien y todo normal pero no sé por cuestiones de impedicia de pronto el conductor y por cosas de la vida pues gracias a Dios pues salimos no tan ilesos pero bueno ahí poco a poco recuperándonos y yo le doy mi celular y le indico como llamar llamamos al 123 él dio las coordenadas del sitio donde estábamos ubicados le llamé al juzgado que estaba el otro compañero en el juzgado y él le iba explicando y así se fueron dando las cosas como una segunda oportunidad de vida descifran el hoy poder estar dando esta entrevista entonces gracias a Dios que estamos aquí echando el cuento porque a más nadie se le debe esto después de tantas cosas que sucedieron de cómo se vivió todo que no es fácil contarlo tampoco es de recordar que el abogado Rubén Darío Conde se desempeñó como comisario de esta localidad la segunda víctima se dedicaba a oficios varios los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast Domos y Aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa de lunes a viernes de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbán carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Saludos moteros dos al pecho y una arriba Chiqui Ferrer que nos está sintonizando y que da garantía esto no necesita garantía lo que pasa es que me lo dañaron por aquí es que se cayó y lo rompieron el de la mitad este usted necesitó que me lo cuadre otra vez pero primero creo que hay que cobrarlo ¿no? ¿sí o no? usted que dice bueno saludo moteros para Chiqui Ferrer al frente de impacto como siempre claro que sí saludo para su mamita que es fanática para su hermano Richard para su esposa y su hijo que nos están sintonizando bueno y para todos los que van a rodar todos los fines de semana con el Chiqui Ferrer a la UTI de Richard por si necesitan accesorios queda en la carrera 15 con calle 50 y 51 ¿no? vea el tipo que amenazó supuestamente a los de la página de seguridad más arriba a los de la página déle más arriba a los de la página seguridad ciudadana Bucaramanga déle déle mucho más arriba ahí aparece seguridad ciudadana Bucaramanga ahora siga bajando que dice que los fleteros que intentaron robar el 11 de julio ahí pasaron un video de cómo fue que le quemaron la moto y qué es lo que dice ahí Sergio Ignacio Silva Sánchez agrandemelo un poquitico puede donde dice que se identifica con un número de cédula que reside en dónde córdalo un poquitico en el barrio Alfonso López en esa dirección que fue herido después de que intentó robar y asesinar a dos personas que se irían a pagar la nómina de una empresa ubicada en la carrera 18 con calle 19 siga bajando ahí empiezan el video donde le dicen que es el alias el alemán no sé o sea yo no estoy mostrando sino lo que dice la página seguridad ciudadana Bucaramanga aquí dice todo eso ustedes alcanzan a leer pero es mejor siga bajando que usted entre para que vea qué fue lo que pasó y cómo fue que quedó el tipo después que recibió todos esos tiros siga bajando donde está el hermano hay una denuncia póngala más arriba creo o al comienzo no donde se abre el facebook no donde se descarga esta nota sino donde se abre el facebook venga para acá y donde se abre el facebook en la página el perfil mío porque ahí lo compartieron conmigo y ahí está ahí lo pueden ustedes observar si miren a ver carguen donde se abre el facebook no donde va esta página sino donde se abre el facebook de la publicación que hicieron en seguridad ciudadana bucaramanga porque dicen que aquí se puede agrandar esa partecita agrandela bastante bastante hágame el favor para que lo vean porque es que aquí páselo a la derecha hágame el favor eso y si puede agrandarlo más y girarlo más a la derecha dice bueno no sé aquí hay una sindicación de todas maneras contra este señor que dice que es el hermano de él que es el líder que no sé qué más más a la derecha no se puede sí también eso que este fue el que intentó fletear el pasado sábado 11 de julio bueno se nos acabó el tiempo mañana venimos con más a mí no me echen la culpa de nada yo siempre muestro lo que está solo muestro lo que está en la página seguridad ciudadana bucaramanga con la producción general de álvaro anganita natalia jaimes en la gerencia luis carlos anzola nuestro asistente de gerencia yadir moreno en el control máster de sonido margarita silva margarita silva margarita sánchez y ney de rincón en el sonido la emisión de sonido y los camarógrafos y la bendición del dios todopoderoso lucho y como es que se llama el moreno el de los deportes juan david juan david bueno la bendición del dios todopoderoso les deseamos a usted que tengan feliz noche si es de noche y los que nos ven de 6 a 7 de la mañana que dios les tenga mucha bendición en este día saludo motero el caso se presentó cuando este sujeto junto aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velasquez pereira el primer que esta es el protagonista de la familia que esta es el protagonista de la familia de la familia que esta es el protagonista que esta